A ver amigos, miren con quien me encuentro en este momento. Sí, Ali de MasterChef, promocionando empanadas mineras aquí en la estación Chapultepec. Ali, ¿algo que nos quieras decir aquí a nuestros fans? No, pues nada, nada más invitarlos a que vengan a probar lo que viene siendo las empanadas mineras. Están muy ricas, en especial yo siempre recomiendo la de papa con carne. Ya lo tienen amigos, aquí en Empanadas Mineras, dichas de por el mismísimo Ali de MasterChef. Sí, es guapas. Prueben empanadas mineras, les va a encantar muchísimo. Espero que le envíen este video a sus amigos, amigas, quien sea, novio o novia. Muy buenas. Y nos vemos en las próximas sucursales, esperemos que no sé en dónde, pero bueno. Ojalá y habrán más sucursales. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!